No te enamores de mi Es mejor que te vayas, lo siento Es mejor que te alejes, te advierto Mi corazón ya está duro, mi corazón ya está muerto Porque han pasado los años sufriendo Mi corazón ya está duro, mi corazón ya está muerto Porque lo han hecho sufrir, lo han hecho llorar, lo han matado Y ya no puede soñar, y ya no puede confiar De nada vale que hablemos porque no hay solución Nada vale que intentemos porque no veo razón Mi corazón ya está duro, ya está herido No conoce el amor, y así lo quiso el destino Mi corazón ya está duro, mi corazón ya está muerto Porque han pasado los años sufriendo Mi corazón ya está duro, mi corazón ya está muerto Porque lo han hecho sufrir, lo han hecho llorar, lo han matado Y ya no puede soñar, y ya no puede confiar Mi corazón está duro y muy difícil será De romper estas banderas para volver en pesazo Y búscate otro amante mami, búscate otro amor Y mi corazón no queda ni una gota de pasión Mi corazón está duro, no te enamores de mí Porque lo han hecho sufrir así, es que lo han matado Mi corazón está duro, no te enamores de mí No te enamores de mí, no, no Te advierto que vas a sufrir como sufrí yo Mi corazón está duro, no, no, no No te enamores de mí Entristecido, llegaste tarde a mi vida Pero ahora no puedo estar contigo Quiero que sepas nena, que algo puede pasar Tan solo dame el tiempo, que yo te puedo amar Mi corazón está duro, no te enamores de mí Nada vale de qué hablamos No hay solución, no vale la pena que intentemos Mi corazón está duro, no te enamores de mí Porque eres una chica buena Busca tu amor que te haga feliz, feliz, feliz Mi corazón está duro Mejor que te vayas, mejor Que te dé pasión Busca tu amor, que te sepa amar Que te quiera más que yo Busca tu amor, que te sepa amar Y que te dé felicidad Busca tu amor, que te sepa amar Busca tu amor, que te enamores de mí 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 Gracias.